Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva videoreacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar a un pedazo de vídeo de la hostia, no sé porque no lo he visto aún Pero es de Pedrito, Vm amigos y amigas, y está en el puesto número 2 de tendencias y lo ha subido pues hace apenas 24 horas Antes de seguir con el vídeo, evidentemente ir al canal de Pedrito, si no estáis suscritos, suscribiros porque es un canal de la hostia Es muy divertido el tío y bueno, pues aparte me ha seguido en Twitter con lo cual es un tío de puta madre Os dejo los links tanto del vídeo como de su canal en la descripción, así que ir a darle amor de mi parte Abro un paréntesis también para deciros que os suscribáis a mi canal, a mi sensual, hermoso y estupendo canal de gameplays llamado JNOX Amigos, tenéis el link en la primera línea de la descripción, ahí está JNOX amigos, somos más de 14.000 personas ya suscritos en ese canal Canal de videojuegos, canal de gameplays donde subo mínimo un vídeo al día Así que quien vaya a ese canal y se suscriba también se ganará un hueco en mi corazón Y ahora sí amigos, vamos al lío, a lo gordo, a lo magro que es reaccionar a este tema, es un tema de Pedrito, Vm Digan lo que digan, 24 Trap Challenges, no tengo ni idea de lo que es, sé que es un tema Dura solamente dos minutos, así que amigos, vamos a disfrutar de estos dos minutos Es el puesto número 2 en vídeos del momento, por algo, así que vamos allá Abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones Vamos al lío, sí amigos, ya lo sé, ya lo sé La intro del vídeo dura más que el vídeo en sí ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer amigos? ¿Qué le voy a hacer? Let's go A ver, espera, 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 que me pongo nervioso y ya ni leo Esta canción fue realizada bajo un reto, ok, ok, o sea, vale, era un reto que tenía que hacer pues una canción y el videoclip en menos de 24 horas Estupendo, estupendo, ya estoy metido en cuestión Ahora vamos a verlo, a ver cómo, cómo le ha salido En un día, en un día solo grabo todo esto Digan, digan lo que digan, ey, digan, digan lo que digan, ey, no busco, busco salida, ey, solo busco lo que digan, ey No me digan lo que digan, ey, digan, digan lo que digan, ey, dejen, dejen que lo digan, ey, yo me cargo de la mía, ey Yo busco, busco lo que tengo, cuando dudo sabes que no mantengo Pero aunque me digan las cosas más que claras sabes que de todas formas lo vendo No me digan que siempre cuento biseto, porque más que humilde me mantengo siempre Vos sales dando de cara como mientes, yo tranquilo usándolo acá de juguete, ey Tonto, tonto, tonto el que lo diga, ey, tonto, tonto el que lo diga, ey No, no, no sé, de todas formas sabes que crece, ey, 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 ey No te creo, tío Pero, pero, espectacular, ey Digan, digan lo que digan, ey, digan, digan lo que digan, ey, no busco, busco salida, ey, solo busco lo que digan, ey No me digan lo que digan, ey, digan, digan lo que digan, ey, dejen, dejen que lo digan, ey Yo me cargo de la mía, ey, yo que digan las cosas sabes que no se pasa Te critican y después te invitan a su casa No se piense que porque soy bueno no hago nada Recuerden que triunfes a aquel que nunca habla, ey, tonto, tonto el que lo diga, ey, tonto, tonto el que lo diga, ey De todas formas que lo intenté y busqué en el camino vos sos perdida, ey, no, no, no sé De todas formas sabes que crece y aunque pueda sacarse los pesos de cima, el peso de mi cima va a caer ¿Qué puto hago, tío? Pero... Pero... ¿En un día grabar todo esto? Pero le ha quedado muy bien esto, tío O sea, esto es la polla A ver, a ver, a ver, a ver Una cosa, una cosa aquí que no me queda un poco claro O sea, Pedrito, si estás viendo esto ¿Has producido tú este vídeo en solo un día? Bueno, un día, digamos, en la grabación Pero, ¿has producido tú este vídeo? Joder, te ha quedado de puta madre esto, tío, de verdad Esto parece hecho por mueva récords Ya te lo digo, eh, de verdad Espectacular, o sea, no me esperaba que fuera tan profesional, digamos O sea, ha molado mucho el vídeo Solo dos minutos, pero, eh, es que es impresionante Yo para hacer un vídeo así necesito un mes y medio, por lo menos, amigos Bueno, a mí me ha encantado mucho este vídeo Evidentemente está de segundo vídeo de este momento por algo Tiene casi 40.000 likes y más de 200.000 visualizaciones Con lo cual es un videazo, amigos Es un videazo y a mí me ha encantado Le voy a dejar el like aquí Ahí está, el like para PedritoVM, amigos Si os ha gustado a vosotros el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer Ya lo sabéis porque lo digo en todos los vídeos Dejar un buen like y, sobre todo, más importante Ir al canal de Pedrito, suscribiros Y dejar el like en ese vídeo, en ese tema Porque se lo merece el curro que le ha llevado Y le ha quedado estupendo Aparte, aparte, mi vídeo Mi vídeo lo podéis, lo que viene siendo Compartir, ¿vale? En vuestras redes sociales Por WhatsApp, por Instagram Por, 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 Snapchat O por donde queráis También recordaros que me podéis seguir en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Sobre todo Twitter en Instagram Arroba, eso de Jota es donde soy más activo Así que, follow me Y ahora entramos en la parte donde saludo a suscriptores como hago en todos los vídeos Aquí los estáis viendo Patricio Salto ¿Será super Saiyan o algo así? Y Alex BFMVCore Madre mía, cada vez me cuesta más decir los nombres Muchísimas gracias a todos vosotros por estar suscritos Por comentar, por ver mis vídeos Gracias por existir Y desde aquí os mando un saludo y un fuertísimo abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre en como he venido me voy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego